Hasta ahora es noticia la fiscalía quien condenó a un ex miembro del ejército nacional a 11 años de cárcel identificado como Jonathan Díaz por haber torturado a un soldado bachiller esto en el fuerte militar de Tolemaidán Nilo Cundinamarca de acuerdo con el ente investigador los hechos se habrían presentado cuando este soldado tuvo problemas con el miembro del ejército nacional y obligó a que fuera amarrado de pies y cabeza y lanzado a un pozo séptico lo que le generó varios problemas de salud y además psicológicos el juez lo envió a la cárcel de alta y mediana seguridad esto en Popayán en el departamento de Cauca